Este año el Salón de Nuevas Lecturas sorprendió a la ciudad al darle vida a las aventuras de Tom Sawyer, una de las obras más representativas del escritor estadounidense Mark Twain, autor invitado a la decimoprimera fiesta del libro y la cultura de Medellín. Una experiencia transmedia que contó con cinco módulos, el puerto, la cerca, el cementerio, la casa en el árbol y la escuela, inspirados en los lugares más representativos de la obra clásica y el anime japonés de 1980. Durante ocho días de la fiesta, el Salón recibió a más de 9.000 visitantes, familias, amigos, estudiantes, todos con un mismo objetivo, sumergirse en el universo de Tom Sawyer, el chico travieso y explorador de Missouri que soñaba con ser pirata. El Salón de Nuevas Lecturas fue una invitación para que los asistentes exploraran con sus sentidos, a través de la interacción, el asombro, el juego y la contemplación, los diferentes espacios que posibilitaron una lectura audiovisual, gráfica, sonora, física y digital de la obra de Mark Twain. Esta iniciativa fue un trabajo de co-creación entre cinco entidades, la Universidad de AFIT, el Parque Explora, didáctica y nuevas tecnologías de la Universidad de Antioquia, la Red de Bibliotecas de la Fundación EPM y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. ¡Gracias!